La tristeza es una emoción normal que experimentamos en respuesta a situaciones difíciles o estresantes, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, problemas de salud o dificultades en el trabajo o la escuela. Cuando alguien está triste, es importante brindar apoyo y empatía. Aquí tienes ocho consejos sobre cómo contener a una persona que está pasando por un momento de tristeza. Número 1. Escucha activamente. Presta atención a lo que la persona tiene que decir y demuéstrale que estás ahí para escucharla. Evita interrumpir o juzgar sus sentimientos. Permítele expresarse libremente. Número 2. Valida sus sentimientos. Reconoce y valida las emociones de la persona. Hazle saber que es normal sentir tristeza y que sus sentimientos son válidos. Evita minimizar o invalidar lo que está experimentando. Número 3. Ofrece tu apoyo. Hazle saber que estás ahí para brindar apoyo incondicional. Pregúntale cómo puedes ayudar y estar presente para ella. A veces, simplemente estar presente y escuchar puede ser de gran ayuda. Número 4. Evita dar consejos no solicitados. En lugar de ofrecer soluciones o consejos, enfócate en escuchar y comprender. A menudo, las personas que están tristes no buscan soluciones inmediatas, sino a alguien que las escuche y las entiende. Número 5. Sé empático. Intenta ponerte en el lugar de la persona y comprender cómo se siente. Evita trivializar su dolor o decir frases como, entiendo cómo te sientes si no lo haces realmente. En su lugar, muestra empatía genuina y comprensión. Número 6. Sé paciente. La tristeza puede llevar tiempo para sanar. Permítele a la persona pasar por el proceso y no presiones para que se sienta mejor de inmediato. Sé paciente y muestra tu apoyo a lo largo del camino. Número 7. Ofrece distracciones suaves. A veces, ofrecer distracciones suaves puede ayudar a aliviar temporalmente la tristeza. Invitan a la persona a realizar actividades agradables juntos, como dar un paseo, ver una película o jugar juegos de mesa. Siempre y cuando la persona se sienta cómodo con estas actividades. Número 8. Anima a la búsqueda de ayuda profesional. Si la tristeza persiste o se intensifica, es importante animar a la persona a buscar ayuda profesional. Un terapeuta o un consejero pueden brindar el apoyo y las herramientas necesarias para manejar la tristeza de manera más efectiva. Recuerda que cada persona es única y puede tener diferentes necesidades emocionales. Lo más importante es estar presente, escuchar y ofrecer tu apoyo incondicional durante su proceso de tristeza.